Música No, 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 no , no, 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 no Muy bien. Bueno, venga la derecha, derecha, bueno la derecha, bueno la derecha. Hay que seguir, valiente, hay que seguir, bien, valiente, bien, valiente, bien, izquierda, 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 adelante, izquierda, adelante, habla izquierda, adelante, izquierda, atrás, bueno la izquierda, adelante, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!